Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Miriam. Buenas noches. Ricardo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Milton. Isabel, bienvenida. Muchas gracias Rebeca. Pues por acá estamos ya listos, ¿Verdad? Pues hoy les traigo un tema. Bueno, hoy es un tema bastante, ¿Cómo le podríamos decir? Un tema sencillo, pero vamos a ahondar un poco más en esta clase, en la otra clase, perdón. Hoy vamos a ver un tema que bueno, es un poco no complicado al fin y al cabo, pero al entenderle bien podemos nosotros desarrollar soluciones o respuestas a soluciones, mejor dicho, ¿Verdad? Y este realmente me parece o me llama mucho la atención realmente que este contenido pues muestre este tipo de temas, ¿Sí? Créanme que cuando uno pues empieza a estudiar computación este tipo de temas pues no son los primeros en ver, obviamente, ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar voy a compartirles pantalla, creo que tal vez se logran conectar otras tres personas me confirman si ven mi pantalla por favor Sí, sí se ve Gracias Miriam Ya les aparece a ustedes por ahí ¿Verdad? Mi pantallita de Excel avanzado A mí me gusta la pantallita como nos las han nos las han hecho ¿Verdad? Y pues qué bueno Ok, gracias Rebeca Ok, vamos a comenzar entonces ¿Verdad? Siempre iniciamos ¿Verdad? Con lo que es el tema El tema es Solver ¿Sí? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y bueno vamos a estar al filo de esta hora con ustedes apoyándoles y pues viendo cómo aprendemos todos de esta valiosa herramienta como lo es Excel y pues espero que ya algunos de los que ya me aún me debían ¿Verdad? Lo que es el examen de medio curso pues ya lo hayan realizado lo digo por las personas que no han ingresado también ¿Verdad? Para que ellos puedan ponerse al día ¿Verdad? Que es importante recuerden recuerden que nosotros debemos de realizar o estar pendientes de la realización de dichos ejercicios ¿Verdad? Muy bien vamos a comenzar en el índice pues vamos a ver el tema el objetivo vamos a tener el desarrollo de la teoría vamos a realizar la práctica y una sección de preguntas ¿Verdad? para que para ver si ustedes tienen alguna duda y luego obviamente el cierre Muy bien vamos a comenzar ¿Verdad? Ya estamos al tema diez señores solamente nos faltan seis temitas ¿Verdad? Y hoy vamos a tocar el tema de Solver estamos en la semana tres en la sección tres vamos a ver el objetivo de esta tutoría el objetivo es dar a conocer a ustedes el complemento Solver como herramienta de análisis de escenarios y presentación de informes ¿Sí? Muy bien esta ventanita que tenemos ahí es una ventanita antigua de Windows perdón de Office 2010 para que vean desde cuándo ya se vienen utilizando lo que son los argumentos o complementos Solver ¿Sí? Muy bien Vamos a ver por acá Solver Basado en lo que está ahí en la presentación y más allá de lo que está en la presentación quiero aclarar de que Solver es una herramienta o mejor dicho un complemento de Excel cuando usted tiene su computadora y le ponen su sistema operativo y luego su el Office que a usted mejor le le parezca Excel viene con todos sus complementos pero hay complementos que no vienen activados entonces hay que activarlos entonces esto este tipo de complemento en este caso Solver nos permitirá realizar cálculos para alcanzar un resultado fíjense bien o sea quiero ver ok Alba está bien no se preocupe y ojalá que todo le salga bien por ahí donde está verdad primeramente Dios ok como les decía entonces Excel nos va nos provee de una herramienta llamada Solver que viene de la palabra resolver en otras palabras o solucionar si yo eh estuve buscando el concepto verdad de Solver como tal verdad y solamente encontré una que es de Microsoft que lo que hace es es eso es una herramienta dice nada más eso es lo que nos dice el internet entonces es un complemento porque si está en Excel pero debe de ser instalado o mejor dicho configurado si eso es lo que es Solver entonces dice que nos permite realizar cálculos para alcanzar un resultado eh la comparación no va pero es más o menos parecida se recuerdan ustedes aquella famosa frase que se decía la ley del llegue verdad esta es una frase contemporánea de de nuestro país verdad decimos le pregunta a alguien a otra persona y mira cuánto crees que mide de aquí de donde estamos hasta la pared ah yo digo que tres metros verdad y si no pues ahí le agregamos otro poquito verdad o sea eso es como la ley del llegue entonces en este caso no es comparación con el resultado porque nos van a dar resultados objetivos pero va orientado a eso o sea no usa fórmulas sino que usa un método diferente es decir que con el solver podemos encontrar objetivos optimizados para modelos lineales y no lineales cuando le escuchamos lineales y no lineales se nos viene a la mente verdad eh algo que puede ser eh progresivo o regresivo si como por ejemplo cuando hablamos de eh las combinaciones si entonces nosotros podemos prever que después de de una serie de dos cuatro seis el que sigue es ocho si por correlación lo sabemos entonces Excel hace eso a través de solver pero eso como le digo ya cuando usted lo vea en la práctica usted me va a entender entonces específicamente el solver nos ayuda a hacer análisis verdad un análisis eh intuitivo como por ejemplo determinar el valor máximo o mínimo de una celda por ejemplo esto se hace realizando variables o cambios en otras celdas y permitiéndonos encontrar la solución ideal a un problema si otra de las situaciones es que es una herramienta que podemos aprovechar mucho en ambientes o escenarios como el logístico o el de producción verdad en esta parte nos puede colaborar mucho en la lámina nosotros podemos ver que dice que es un complemento de Microsoft Excel que se puede usar para eh llevar a cabo análisis de escenarios cuando usted escucha escenarios en Excel se refiere a casos si yo tengo el caso de que tengo una pizzería por ejemplo y tengo material exactamente para 150 pizzas si pero tengo ciertas restricciones no me puedo pasar de cierta cantidad de pizzas de una especialidad ¿por qué? porque puedo tener problemas con los demás enseres que se ocupan para las demás pizzas si ese podría ser un escenario entonces Solver trabaja con un grupo de celdas a esta se le llama celdas de variables de decisión o simplemente celdas de variables si y estas se usan para calcular fórmulas en las celdas objetivo y las de restricción cabe decir que Solver ajusta los valores o sea que si yo estoy calculando lo que les mencioné hace un momento y quiero tres parámetros ¿verdad? para no pasarme de esos 150 pizzas entonces Excel hace una intuición y lo resuelve ¿sí? eso es lo que Excel va a hacer entonces él va a ir ajustando como que va a ir haciendo una prueba si una 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 dos tres dos tres cuatro cinco seis hasta lograr llegar al valor que tienen las restricciones ¿sí? eso es lo que se hace en conforme a esto permítame quiero ver por acá o no pensé que era pensé que era era pregunta acá del 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 grupo entonces como les decía en este caso Solver es el que va a hacer los ajustes y nos va a presentar la información tal cual como nosotros la necesitamos y esa es una proyección ojo ojo el hecho de que Solver resuelva un problema no quiere decir que esa sea la única opción lo que nosotros podemos hacer es buscar una extrapolación de lo que nos dice por ejemplo imagínense que yo tengo eh de esas tres tres tipos de pizza ¿verdad? entonces tengo 150 solo tengo para 150 entonces ¿cómo distribuyo? yo tengo diferentes formas de pensar en la distribución ¿cuál es la primera que se le viene? 50 50 50 y ahí tengo las 150 pizzas ah pero lo que sucede es que tenemos que valorar las otras restricciones por ejemplo imagínense de que tenemos pepperoni para para 30 pizzas nada más un ejemplo entonces ¿qué sucede con las demás? podemos vender más de las otras entonces Excel es lo que va a prever basado en las restricciones que nosotros le vamos a colocar a Solver ¿sí? no sé si se entiende hasta el momento esta parte ¿verdad? más que todo la parte de de la teoría o sea ¿qué es lo que hace o qué es lo que va a hacer Solver? ¿sí? y fíjense que Solver antes de que me puedan decir algo Solver trabaja en celdas que tienen una operación indicada ¿sí? y se y se basa va valga la redundancia en la configuración que nosotros le vamos a dar ¿sí? vamos a pasar por acá ¿cómo cargar el programa de complemento de Solver? bueno esto es algo muy importante que si usted no tiene la opción de Solver ¿verdad? entonces tenemos que seguir estos pasos antes de trabajar con Solver ¿sí? lo primero que vamos a hacer es que si el comando de Solver o el grupo análisis no están disponibles entonces tendremos que activar lo que sería el complemento ¿cómo se hace eso? primer paso nos vamos a ir a la pestaña archivo y elegimos opciones y a continuación nos va a presentar las opciones de Excel ¿sí? en el cuadro que aparece del lado izquierdo vamos a ver las categorías ahí buscamos complementos ¿sí? bajo esto debemos de seleccionar si es así Solver o en el cuadro administrar que aparece por debajo de esa hacer clic en complementos de Excel y a continuación se nos va a presentar una pequeña ventanita en donde van a aparecer entre cuatro y cinco elementos y ahí es el creo que es el tercero o el segundo que dice Solver le damos un clic para que se active la papalotilla ¿verdad? de Solver y le damos aceptar y ahora sí en el menú o en la ficha datos ¿verdad? vamos a encontrar lo que es a Solver ¿sí? si usted no sabe cómo yo lo voy a hacer en la demostración ¿verdad? eh si gusta lo vamos a hacer ahorita vamos a voy a abrir un archivo de Excel nuevo ¿me confirman si eh permítanme opciones ok bueno lo voy a hacer acá para que ustedes lo vean ¿me confirman si ven mi hoja de Excel por favor? ¿se logra ver? ok gracias entonces en la ficha datos yo ya tengo acá análisis ¿sí? ya lo tengo acá entonces es porque ya lo configura entonces ¿cómo se configura? si usted no lo tiene en la ficha datos va a dar clic en archivo ¿sí? y se va a venir a opciones ¿sí? aquí en opciones le va a dar clic donde dice complementos puede darle clic acá y luego le da clic donde dice administrar complementos de Excel le da aquí si no está seleccionado puede que esté seleccionado otro le da clic acá y luego le da ir y se va a habilitar esta ventana para ustedes esto va a estar así ¿verdad? entonces usted lo que tiene que hacer es darle clic donde dice solver y luego le da aceptar ¿sí? y ahora en la ficha datos usted va a tener un grupo llamado análisis y la opción de solver ¿sí? preguntas acá esta es la primera parte de lo que sería en este caso la activación de solver preguntas ok Milton gracias los demás ah ok es ok acá eh si a la hoja de Excel si ya tiene ya está algo grande ¿sí? pero si no alcanzan a ver aquí las opciones es archivo opciones complementos así es en ese orden ¿sí? archivos en el menú archivo perdón nos vamos a opciones y luego a complementos complementos ok ahí en complementos debemos de buscar administrar ¿sí? y tenemos que venirnos a donde dice complementos de Excel y pulsar el botón ir ¿sí? y nos va a aparecer complementos ¿sí? hola 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 ¿alguien tenía el micrófono abierto? ok mantengámoslo apagado por favor ok entonces le damos clic en aceptar y automáticamente en la ficha de datos ya tenemos a Solver ¿sí? eso es para activarlo ok preguntas no hay alguna pregunta ya se fijaron si su equipo ya tiene configurado Solver ok Miriam ya se fijó si tiene habilitado Solver ok Ricardo si lo tiene habilitado dice muy bien Ricardo Miriam no lo tiene la mano excelente Isabel hay que habilitarlo ¿verdad? de la misma forma se deshabilita miren archivo opciones complementos ir a le quitamos acá y le damos aceptar ¿vean? y ya en la ficha datos ya no está análisis ¿sí? ok miren excelente vamos a volverlo a activar archivo opciones complemento complemento de excel ir a Solver y aceptar esto es mecánico y esto no lo va a tener que hacer a cada rato ya una vez usted lo habilite la primera vez ya este queda directamente habilitado para el uso de todos los libros de excel ok muy bien preguntas 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 hasta acá ok vamos a seguir entonces luego de que ya tenemos cargado el complemento o sea ya lo hemos activado ¿verdad? entonces ahora sí podemos hablar de los ejemplos ¿sí? por acá está la ventana de opciones de excel para los que me decían del zoom perdón Henry si gusta ¿cómo podemos? perdón así como hice los pasos hace un momento Henry menú archivo luego en la en el seleccionamos opciones y luego complementos aquí donde estamos ¿vean? luego después de complementos permítame un segundo dígame buenas noches si yo tengo el excel abierto pero para habilitarlo ahí en la en la pantalla bueno ahí en la en las opciones ¿verdad? que nos da para de una sola vez darle clic a mí no me aparece está habilitado pero no me aparece no le aparece la opción de de solver correcto en la ficha datos en la ficha de datos sí en la ficha de datos no me aparece ok ¿qué excel tiene usted? el 2010 ajá 2010 no perdón ahorita le digo es el último disculpe el actualizado el 2016 o 2019 2016 si es el mismo que yo tengo este usted lo debería de ver así como lo tengo yo acá vea en la ficha datos tengo análisis y luego solver correcto pero no le aparece dice no me aparece quiero ver usted me mandó la captura ahorita no esto es Rebeca Rebeca tiene problemas también con con solver creo pero fíjense que es bien raro lo que en el caso de lo que ustedes me dicen por ejemplo Rebeca me mandó una captura y dice que se le está instalando obviamente si tiene acceso a internet esperemos a que termine de realizar la instalación en el caso suyo Henry ya lo habilité ya lo habilité sí ya le di otra vez clic y le di aceptar ahora sí aparece ok sí porque mire bueno bueno porque tiene que salir aquí vean en esta parte de acá permítame en esta parte de acá donde tiene que salir no me está pintando eso ok ok perdón no me está pintando pero ya ya les pudo funcionar verdad veamos ok Rebeca excelente excelente ahí estamos ya ok ese ícono ya nos va a permitir nosotros verdad realizar ese tipo de de situaciones bueno no me va a funcionar el marcador ahorita ni modo ok entonces bueno ya lo habilitamos ya lo tenemos listo y ahora podemos verdad vamos a continuar con la presentación verdad entonces luego de eso en el cuadro establecer objetivo es donde nosotros vamos a establecer la referencia o celda o un nombre para la celda objetivo verdad la cual en ella es donde se va a aperturar lo que nosotros hemos hablado podemos seguir algunos de los siguientes procedimientos dice si desea que el valor de la celda objetivo sea el valor máximo posible haga uso de max si no es el valor mínimo haga uso de min y si desea que la celda objetivo obtenga un valor determinado haga clic en valor de y luego escribe el valor en el recuadro si estamos y esta es la ventanita la famosa ventanita miren si estas son las eh las partes que quiero eh que quiero yo mostrar yo lástima que no puedo ahorita eh ocupar una pequeña herramienta por acá para para mostrarles pero bueno en el recuadro de los parámetros de solver tenemos que establecer un eh un objetivo si y es donde vamos a de donde vamos a iniciar si es donde vamos donde vamos a retomar si luego eh aquí vamos a ir tomando eh las celdas de las variables y las vamos a ir agregando si con sus respectivas restricciones si estamos ya vamos ya vamos a ver el caso que se nos presenta en el eh en la plataforma es muy sencillo muy bonito y y nos deja bien claro de que solver su función principal es esa dice acá eh veamos ok hoy sí Henry ya les aparece sí ahí estoy viendo excelente muy bien como les digo si ustedes después del curso no lo van a ocupar verdad ustedes lo puedan desde eh deshabilitar eso no hay ningún problema y el procedimiento es el mismo solo que en lugar de que esté el chequecito hay que darle otro clic para quitar el chequecito ok entonces se escribe una variable a la cual llamaremos la el establecimiento establecer el objetivo sí dice por acá que se separa con coma las referencias no adyacentes las celdas de variables deben estar directa o indirectamente relacionadas con la celda objetivo o sea esta celda que está acá tiene que estar relacionada con estas que están acá y se puede especificar un máximo de 200 celdas de variables o sea que aquí en las restricciones podemos eh tener esa capacidad verdad para resolver distintos tipos de escenarios ok seguimos ahora vamos con lo que es la práctica si vamos a me voy a llevar a mi solver ok y acá tenemos ya nuestro primer ejercicio ok si vale muy bien veamos por acá si que tenemos un escenario vamos a vamos a verlo desde este punto de vista se nos pide verdad que encontremos las pizzas que debemos de vender para que se cumplan estas restricciones que se encuentran acá si estamos estas son las restricciones verdad que nosotros debemos de cumplir y a lo cual nosotros debemos de rellenar estos tres elementos todo lo demás debe ser automático verdad entonces como les mencioné anteriormente verdad el solver trabaja o mejor dicho actúa cuando tenemos una celda que anteriormente si se recuerdan la llamamos celda objetivo si dicha celda va a ser en este caso las ventas totales si estamos pues veamos el escenario por acá yo acá tengo que el precio de estas pizzas son estos precios si están algo caritos la verdad pero bueno es porque la pizzería es la más la más buena del salvador verdad tenemos que la pizza de pepperoni su valor de unidad si es de 30 dólares la de pepperoni la vegetariana vale 35 y la suprema vale 45 dólares ok muy bien entonces tenemos ahí verdad esos parámetros entonces aquí donde dice subtotal si nosotros ponemos un monto de pizzas a vender por ejemplo acá si entonces aquí se va prácticamente a mostrar el resultado de multiplicar el precio de la pizza con la cantidad de pizzas a vender si esto va a ser para esta para esta y para esta y aquí deben de presentarse vamos a hacerlo una sola vez la suma de los subtotales si eso es lo que vamos a obtener o vamos a buscar ahí ok y una sola vez tenemos que ver que también estos son dólares verdad ok se recuerdan se recuerdan que yo les dije de que tenemos un máximo de pizzas aquí está vean el máximo de pizzas si luego tenemos un máximo de las tradicionales un máximo de las vegetarianas y un máximo de las supremas miren si esta parte de las restricciones se logra entender que es es por ejemplo de aquí el total de las tres pizzas no debe exceder 150 chale entonces yo puedo poner por ejemplo 50 aquí 50 aquí y 50 ahí y me van a hacer un total de 5500 dólares en venta pero pero dice aquí que hay una restricción con las supremas que en las supremas hay un máximo de 60 y en las vegetarianas hay un máximo de 25 entonces aquí ya no puede ser 25 50 tiene que ser 25 si y aquí es 60 si pero en las tradicionales dice que no se pueden exceder de las 90 entonces es como les decía hace un momento verdad de que ah y quiero comentarle de que las tradicionales en este caso son son tomadas como las de pepperoni y las vegetarianas o sea la suma de estas dos no puede ser superior a 90 si entonces ojo con eso si entonces ya tenemos nosotros la fórmula acá entonces aquí necesitamos el total de pizzas que se van a vender entonces aquí es las pizzas de pepperoni más las pizzas vegetarianas más las pizzas eh supremas si y el total de pizzas tradicionales aquí solamente vamos a tomar en cuenta la de pepperoni y a la vegetariana entonces por eso es que aparecen solamente dos entonces aquí van a aparecer solamente números enteros ok vamos a empezar entonces a jugar ya con solver si si les parece se entiende este escenario me gustaría escucharlos a ustedes se entiende lo que tenemos ahí o no se entiende una una pregunta ticha diga cuando se sacan los subtotables eh como da el máximo de cuántas pizzas en esa sumatoria si sobrepasa el del máximo hay problemas si por eso es que esta es nuestra restricción principal si esa es nuestra restricción principal o sea yo tengo tres tipos de pizza y yo debo de vender una cierta cantidad pero no solamente en la restricción de 150 me dice que no puedo excederme de 60 supremas de 25 vegetarianas y de 90 tradicionales pero las tradicionales las conforman las de pepperoni y las vegetarianas si entonces acá es entender la lógica del escenario lo que se nos está proponiendo si entonces es como aquello que decía que números multiplicados cuando veíamos lo que eran estas famosas funciones verdad que número multiplicado con tal número me da tal número así es acá que número necesito tres cantidades de pizzas que estén dentro de estas tres cuatro perdón restricciones si entonces eso es lo que yo necesito y solver me lo puede resolver veamos cómo si gracias gracias bueno bueno ok ahora vamos con esto esta es la parte divertida por eso les digo aquí nos vamos a enfocar a entender a solver si vamos a darle clic a donde tengo la eh función o en este caso una fórmula porque necesito que solver entienda a partir de donde quiero que se ejecute mi análisis si entonces estas tres están ahí si deberán de se deberán de agregar de forma automática números enteros positivos entonces damos clic a nuestra eh celda objetivo y vamos a habilitar datos en datos le damos a solver y ahora nos aparece eso si quien es nuestra eh vamos a establecer el objetivo mire establecer el objetivo aquí está el objetivo ok si es la celda donde estamos tomando nosotros el valor o en este caso la función o fórmula en donde nosotros de donde nosotros queremos partir muy bien ahora para que necesito necesito un valor de si ya vamos a establecer esto si podría ser un máximo o un mínimo o un valor de este lo puedo establecer yo directamente desde acá si me voy a quedar ahorita con el valor máximo si luego vamos a resolver esa eh situación sí entonces ahora vamos con las eh variables si mis variables vamos a darle clic acá a este botón verdad y realmente vamos a seleccionar estas que están acá si estamos y aquí nosotros podemos agregar las siguientes restricciones vamos a seleccionar la primera miren si esta celda dice que es de pepperoni verdad y esta tiene que tener una eh restricción donde no debe de ser mayor o igual a otra si permítame un segundo está ok entonces esta es la referencia a la celda entonces aquí podemos nosotros seleccionar fíjense bien si si lo que nosotros queremos es un menor o igual o un igual o un mayor o igual si estamos en todo caso el valor o la referencia a la que nosotros vamos a seleccionar tendría que tener como factor verdad el elemento del análisis que nosotros tenemos que hacer o sea nosotros tendríamos prácticamente que analizar verdad este este escenario permítame que vaya entonces como les decía verdad vamos a trabajar es que tengo mi mi tableta por acá y ok entonces como les decía vamos a establecer nuestro nuestro celda objeto verdad lo voy a volver a cancelar acá sería en este caso voy a eliminar estos elementos porque no quiero que nos vayan a confundir si ok y vamos a eliminar y vamos a eliminar esto de acá muy bien repito una vez que entramos a solver lo que vamos a hacer es seleccionar la celda origen ¿sí ¿sí? ¿sí? ¿cuál es la celda origen? esta ¿verdad? esa es la celda que nosotros tenemos que tener aquí agregada como les decía vamos a dejar el valor de máximo ¿verdad? para procurar los diferentes espacios ahora lo que vamos a hacer es ¿sí? vamos a seleccionar la celda B5 ¿sí? la celda en este caso nosotros podemos como vamos a seleccionar múltiples lo vamos a separar con punto y coma luego la otra punto y coma y por último la última celda ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle agregar como aquí lo que vamos a hacer es que estas van a ser nuestras celdas de variable le vamos a dar agregar ¿sí? vamos a crear la primera restricción siempre siendo menor o igual ¿sí? en este caso vamos a ver la primera manejando el menor o igual vamos a seleccionar la referencia de la celda en este caso pues vamos a tomar como punto de partida la vegetariana por ejemplo ¿sí? entonces usando esa tenemos que hay una restricción ¿cuál es la restricción? que debe de ser un máximo de 25 entonces le doy clic acá y le doy donde está el 25 por eso es bonito tener las restricciones escritas ¿sí? si me ven que estoy viendo para este lado es porque aquí tengo mi otra pantalla ¿verdad? pero igual estoy al pendiente de lo que ustedes me puedan consultar acá entonces le damos clic en agregar y ya tenemos nuestra primera restricción ahora recuérdese que hay que tener cuidado cuando le damos agregar ¿verdad? vamos con la siguiente restricción ahora vamos a ver la de la suprema ¿sí? en el caso de la suprema vamos a seleccionar a B13 ¿sí? y las supremas también tienen un una restricción entonces aquí le ponemos que la restricción es 60 ¿sí? en este caso creo que sería E10 si no mal me equivoco ¿sí? ok sí es E10 muy bien y le damos clic en el botón agregar entonces ahí ya hemos hecho ¿cuántas restricciones? hemos hecho dos restricciones ahora bien analizando lo que hemos visto ¿verdad? nos hace falta todavía perdón nos hace falta todavía ¿verdad? entender que el total de las eh pizzas en este caso ¿sí? no puede ser mayor a 150 ¿verdad? entonces aquí volvemos a hacer una restricción el total de pizzas no puede ser mayor de 150 unidades ¿sí? le damos agregar y por último las tradicionales ¿verdad? vemos que no pueden ser tampoco mayores a a 90 no sé si hasta acá se ha logrado entender preguntas sí se lo entiende ok una vez que nosotros ya hemos finalizado ¿verdad? le damos aquí y tenemos ya nuestras restricciones ¿sí? ustedes ustedes las pueden ver también en su en su ¿cómo se llama? en el video ¿verdad? porque esta es la resolución del del video ¿sí? entonces acá lo único que nos hace falta es darle clic al botón resolver y acá tenemos la respuesta ¿verdad? ¿sí? veamos si cumple ¿sí? tengo un falta tengo algo por acá que no me deja permítame ok sí vamos a volver a darle resolver ah perdón es que no no me me ocultó una ventana esta ventana que ven ustedes acá dice solver encontró una solución dice y se cumplen todas las restricciones o sea no hay una que no se pueda cumplir entonces eso es bueno ¿sí? entonces dice conservar solución de solver o restaurar valores originales entonces le vamos a dar conservar los la solución de solver le damos aceptar y ahora si vean si ustedes se fijan estos valores en verde estos valores en verde están como que si yo los hubiera ingresado no hay fórmula no hay función y aquí está lo que todo lo que cumple vean vaya las de pepperoni y las de vegetarianas suman exactamente 90 o sea el máximo de las tradicionales recuerden que habíamos habíamos hablado de que las pizzas tradicionales se iban a comprender entre las de pepperoni y las vegetarianas luego el máximo de la vegetariana es de 25 ahí estamos perfectos las de pepperoni no están contempladas puesto que están contempladas en tradicionales las supremas solo son 60 entonces aquí por cierta comprensión nosotros pudiésemos haber llegado al mismo análisis aquí me piden 60 aquí 25 son 85 más 65 me suman 150 pero esto esto es el análisis que hace excel si entonces es muy provechoso el que nosotros lo podamos utilizar voy a abrir nuevamente solver para que veamos verdad estas son las celdas que van a cambiar dicen si estamos y vean lo bonito de esto si lo bonito es que aquí sucede algo automático pero en el caso de los cambios de las pizzas si verdad imagínense que fueran 250 si eh quiero ver ajá aquí le vamos a aumentar a 110 aquí le vamos a aumentar a 50 y aquí a 90 vamos a ver si nos sale por acá si 250 y las tradicionales son 110 ok vamos a ver entonces el sol ver acá si le damos resolver haría un cambio vean aquí aquí sería un cambio de 60 50 y 90 hacen un total de 250 no puede aquí no podríamos tener el tope de 250 pizzas ¿por qué? porque porque las otras restricciones no permiten si ojo con eso traten ustedes de traten ustedes de hacerlo ¿verdad? como les decía aquí es 150 90 25 y 60 ok aquí es 150 y aquí se sumaron estos dos ok ah perdón total de pizzas aquí tenemos que hacer vamos a cambiar acá acá sí y vamos a agregarle aquí esta ok este este no es es general es 200 ok aquí suman 60 50 y 90 200 sí y las restricciones prácticamente no las no las cumplía la cabalidad en el sentido de que las cantidades ya eran distintas sí entonces volvemos acá a datos solver resolver aceptar y ahí están las cantidades sí las tradicionales siguen siendo 90 el total son 150 el total de ingresos que va a haber es de 5.525 dólares por 65 de pepperoni 25 de vegetariana y 60 de suprema sí muy bien no sé si tienen alguna duda eh con respecto a este a este ejercicio verdad me gustaría que lo intentaran revisen por favor a ver Isabel qué pasó le puedo mostrar la ventana de las restricciones Isabel vaya el dato de la primera vaya esta celda que tengo seleccionada ahorita es una fórmula vean va a sumar los tres subtotales nada más esta es mi celda origen sí acá acá esta celda de subtotal ok y qué es lo que le salió eh malo las tres cantidades en verde solo el dato de las de pepperoni le dio correcto o incorrecto ok veamos entonces a solver voy a activar la lupa vamos a ver y ustedes me dicen acá sí acá acá estoy vean estas son las restricciones y los y las celdas de variables revisa si tiene alguna que no que no sea Isabel Isabel fue verdad hola dígame miren y una consulta estos tipos de ejercicios solo van a tener una respuesta correcta o puede haber otras sí como les explicaba anteriormente verdad yo lo dije al comienzo que de acuerdo a las restricciones que nosotros les ponemos entre más mayor restricciones tenga vamos a llegar a una única respuesta vaya por ejemplo como yo les decía si yo tengo 150 posibilidades o cantidades yo lo pude haber respondido 50 50 50 pero ya no me consolidan con las otras restricciones porque porque máxima de suprema es 60 y yo le puse 50 en el máximo de la vegetariana son 25 yo le puse 50 le puse 25 más si en el caso de las tradicionales deben de sumar 90 entre la de peperoni y la de y la vegetariana si entonces dependerá de las restricciones para este escenario Miriam las únicas respuestas son esas si o sea que no le no le puede dar a usted a usted le va a dar 60 25 65 no le puede dar esa 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 postura como resultado estamos miren o sea que si a usted cuando lo haga no le sale 65 25 60 entonces algo estuvo mal veamos Isabel le le funcionó ya dice por ahí que ya vio el error podría compartirnos ahí verdad ok excelente entonces Miriam no sé si se logra entender o sea como les digo yo como persona yo pude haber resuelto esto pero de la manera más inmediata posible 50 50 50 si me restringen 150 unidades de pizza pero si me dicen mire pero además de esas 150 solo podemos pasarnos solo podemos hacer 25 vegetarianas por el material que tenemos y de suprema solo podemos hacer 60 y entre las tradicionales solamente podemos llegar a un máximo de 90 entonces ya la restricción cambian no solo es la de 150 entonces por eso excel analiza excel muestra y luego hace coincidir como les decía era como una ley del llegue pero una ley del llegue bien formulada porque porque pega ¿por qué le digo que pega porque el número de píxel de la suprema máximo es 60 entonces yo cumplo con ese requisito que la vegetariana no sea mayor de 25 cumple porque puse 25 y la de pepperoni le quedó al final 65 pero también cumple porque la de pepperoni con la de vegetarianas suman 90 entonces no se pasa de las restricciones que nosotros hemos impuesto o que me han impuesto no sé si quedó claro Miriam quedó claro si si estoy clara gracias vaya les he dado tiempo aquí para que copien verdad las 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 celdas de variables y los sujetos a la restricción si para que ustedes lo tengan ahí y lo hagan en su momento determinado si no sé si hay alguna pregunta me imagino que si tienen que haber pero aquí son un poquito penosos ya vi yo aunque Miriam siempre pregunta Miriam y Isabel también verdad siempre me me parece porque siempre participan verdad Jacob verdad excelente hoy hoy si Isabel ya le funcionó dice listo me imagino que ya ya le funcionó si ok preguntas estuvo bien divertido verdad realmente gracias Henry esto es un escenario en el en el caso del Solver 2 que aparece acá si me gustaría que ustedes lo intentaran resolver verdad aquí serían cuántas unidades verdad tiene que comprar esta persona pero tiene hasta un tope de 3.000 si el mayorista vende pizzas completas dice si y el mínimo que tengo que comprar son 25 de jamones 15 chorizas y 7 de queso si o sea que aquí eh la restricción es de que aquí solamente pueden haber hasta 25 aquí hasta 15 y aquí hasta 7 si veamos si ponemos 25 por ejemplo si luego ponemos 15 y luego 7 vean estos 3.000 para comprar se cumple porque hay 2.515 dólares de compra si pero necesitamos que esto lo hagan usando a solver si así que inténtenlo aquí están las restricciones verdad recuérdense que este monto no debe de ser mayor o igual no puede puede ser solamente eh menor o igual a 3.000 si así es que por aquí también está el informe de eh del ejercicio de solver de excel que nos dice que se cumple eh las soluciones y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas aquí dice el motor que se utilizó el tiempo que se tardó en la resolución fíjense y las iteraciones que se hicieron en este caso fue un sub problema nada más verdad esto lo pueden ver ustedes en su eh archivo de excel que se encuentra en la plataforma bueno los invito verdad que eh ingresen a la plataforma realicen las actividades verdad hagan el laboratorio y hagan el ejercicio primordialmente bueno si no hay dudas señores eh espero que les haya quedado claro y si pueden revisen y denos like por favor a estos videos verdad eh que con eso contribuyen a que nosotros fomentemos y nos apoyen verdad realmente para eso es esta esta situación así que les agradezco mucho su participación verdad como les dije si no hay preguntas o consulta bueno las las fuimos este desarrollando a lo largo de la clase también eso sería todo por el día de hoy y nos veríamos mañana a la misma hora y por el mismo canal bueno en zoom ustedes entienden verdad así que muchas gracias señores y señoras pasen feliz noche bendiciones para todos y eh ha sido un placer haber estado con ustedes ok así es que pasen feliz noche y nos vemos y nos vemos mañana feliz noche gracias buenas noches gracias adiós adiós